Y hablando de eso, ya tenemos conectado al dirigente gremial Pablo Santín, que es secretario general de la UDGRA seccional Mar del Plata. Pablo, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos, buenos días. ¿Qué tal, Nahuel, Tomás, cómo andan? Buenos días, gracias por el llamado. No, por favor. Pablo, bueno, en principio, ¿cómo estás viviendo vos? Desde el lado, obviamente, de la gente que representás, los trabajadores que representás, de gastronómicos en Mar del Plata, ¿cómo están viviendo el gobierno de Milley hasta ahora? Mirá, nosotros venimos de una temporada que, la verdad, no es la mejor temporada de todas. Una temporada con un consumo bastante moderado, los niveles de reserva a obtener han caído. La verdad es que veníamos de tener el año pasado la mejor temporada de los últimos 10 años, y sin embargo, ahora pasamos a tener una de las peores. más teniendo en cuenta lo que es Mar del Plata, lo que eso significa para el turismo, la importancia que siempre ha tenido Mar del Plata siempre ha sido una de las ciudades turísticas número uno en turismo, que ha sido elegida por los turistas, y sin embargo, este año no fue la mejor. Y ya empieza a generar un poco de preocupación de cara a lo que se viene, porque hay medidas que veníamos teniendo que han sido muy buenas, como los previajes, que han sido muy impulsoras del turismo en Mar del Plata, y sin embargo, la verdad es que el panorama de cara, esto es color político lo digo, pero de cara a lo que va a ser el invierno empieza a generar un poco de preocupación. En principio podría decirte que se han respetado todos los puestos de trabajo, que todos los trabajadores temporarios han ocupado sus lugares, pero, bueno, Mar del Plata tiene una plantilla muy importante de trabajadores eventuales, que en temporadas son temporarios, que en invierno van haciendo eventualidades, sobre todo los fines de semana, y sin embargo, no sabemos qué va a pasar este invierno. Estamos hablando de 2.500, 3.000 trabajadores que son eventuales. Entonces, bueno, estamos atentos, esperando a ver qué sucede, y con un poco de preocupación lógica. Pablo, la última vez que hablamos con vos, que creo que fue antes de las generales, me parece que fue de las elecciones generales, vos desarrollaste una idea, nos dijiste que, como venía mal bajo tu punto de vista el gobierno Alberto Fernández, vos veías con buenos ojos, o por lo menos con esperanza, un gobierno de Milley, que en Milley llegue al poder. Te pregunto ahora cómo vienen tus ideas, y si seguís con esa esperanza, si vos seguís apoyando a Milley, si crees que el país va a salir adelante en el medio de toda esta situación de crisis. Bueno, mira, en principio uno nunca pierde las esperanzas de que el país salga adelante. Nosotros tenemos que ser un poco autocríticos. Hasta septiembre del año pasado teníamos un 45% de argentinos que estaban por debajo del índice de pobreza, que hace 10 años que no se generaba trabajo genuino, trabajo del sector privado, que no se generaban puestos nuevos de trabajo. El país no venía bien. Y por supuesto que todos queremos un país mejor y trabajamos para que a Argentina le vaya bien. Ahora, esta salvajada nosotros no apoyamos. Milley no cumplió con su palabra. Él dijo que con el laburante de bien no se iba a meter. Él dijo que con el jubilado no se iba a meter. Entonces está haciendo todo lo contrario. Está haciendo salvajadas y tomando medidas que empeoran y empobrecen a los trabajadores, a los jubilados, que están haciendo pedazos de los puestos de trabajo. Está haciendo todo lo que dijo que no iba a hacer. Dijo que iba a ir por la casta, entre comillas. Se refería a la política. Y sin embargo los tiene a todo adentro. Entonces, exclusivamente dijo una cosa. Muchos entendieron y compraron esa necesidad de que a nuestro país le vaya bien. Y hoy está haciendo todo lo contrario. Entonces, nosotros estamos atentos. Ya estuvimos acompañando el paro nacional de hace muy poquito tiempo. Y vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar siempre que se tomen medidas en contra de los trabajadores. Pablo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, justo hoy hablábamos con un exdirector de la unidad turística de Chapad Malal. ¿Cómo ves eso que pareciera que va camino a cerrarse o por lo menos a reducir mucho esa idea de turismo social que funciona ahí? ¿Vos cómo analizás esta decisión? Bueno, mirá, siempre ha tenido un fin la unidad turística de Chapad Malal. Y no nos podemos olvidar el fin que tuvo. Siempre funcionó. Las colonias han generado muchos puestos de trabajo. Han generado mucho turismo social. Sobre todo con los jubilados. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar de eso. Evidentemente, hoy gobierna un espacio político con una ideología que le importa a un comino todo lo que tenga que ver con el trabajo social, todo lo que tenga que ver con el turismo social. Y bueno, hoy tenemos un problema serio porque evidentemente vienen por todo. No tiene nada que ver con lo que plantearon en campaña. Y bueno, hay que estar preparados porque uno no sabe con lo que van a salir en cualquier momento y tomaremos las medidas que tengan que tomar. Pero para mí es algo que no tiene sensibilidad social y eso se nota. ¿Cómo ves también la relación que han tratado de tener siempre con el sindicalismo? Primero poniendo esto de querer reformar las leyes laborales, después atacando como la casta, ¿no? Hablando siempre en contra del sindicalismo, contra la CGT. ¿Cómo ves esa relación que el gobierno está cultivando, por ahí no de la mejor manera, pero que está haciendo con el sindicalismo? Bueno, lo primero que se ve es que no tiene relación con el sindicalismo y que no tiene relación con nadie. Que ellos imponen una ideología y el que no está de acuerdo es castigado. El que no está de acuerdo es reprimido. O sea, tienen un nivel altísimo de cero democracia. O sea, es una dictadura lo que están planteando ellos. Todo aquel que no está de acuerdo es el mal de este país. A todo insultan. Tienen un nivel de violencia que realmente es altísimo. Hablan de la casta, hablan de los sindicalistas. Y yo nunca vi y nunca leí en la historia política un nivel de violencia transmitida, por empezar desde el presidente para abajo, con todos esos funcionarios, como el que se está viendo en este momento. No lo vi nunca. Entonces, ellos no tienen diálogo con nadie. Ellos quieren imponer una idea. El que no está de acuerdo es lo peor, es la casta, es una mierda, es una porquería. Todas las cosas que uno está leyendo todo el tiempo que es el consorcio que se hagan de un presidente. Y que después repliquen toda la banda de funcionarios que tiene que hablan de casta y no pueden justificar los sueldos altísimos que tienen mientras los trabajadores cada vez están más empobrecidos. Pablo, ¿cómo ves al votante de mi ley? Porque seguramente te relacionás con muchos que han votado por él y que han tenido su confianza en esas promesas que dijiste que tenía y que ahora hizo lo contrario. ¿Vos ves que todavía está esperanzado y que le gusta esta dinámica de pelearse con el sindicalismo, con ahora los gobernadores, con los diputados? ¿O los ves, digamos, sacándole el apoyo y por ahí pensando que estuvieron equivocados en la elección? Bueno, nosotros en eso un poquito de autoridad tenemos para hablar porque de hecho lo acompañamos, acompañamos un poco el proyecto. Incluso en algunas, casi todas las sesionales del país de Uruguay hasta se fiscalizó para mi ley en un momento de la elección. Entonces creo que un poco de autoridad tenemos. Nosotros estamos totalmente decepcionados. Y uno ve en la gente que hay algo similar. De hecho uno ve, uno ve las redes, ve los comentarios y vos ves que cada vez, cada vez lo puteas más. No digo que está bien lo que es severo que expresa la gente. Hay mucha gente decepcionada. Basta con ver las redes sociales, con ver los comentarios, lo que está haciendo con los jubilados. La verdad es que es un momento del país difícil. Yo creo que, creo que en el mejor de los panoramas no tiene más de cuatro años de mandato. En el mejor de los panoramas. Después veremos qué pasa antes, porque si siguen tomando este tipo de medidas, es muy difícil que la gente no salga a la calle con el estómago vacío. No, porque esto va mucho más allá de la casta, de la política, de los políticos, de los sindicalistas. O sea, más allá que discursivamente hagan el biribiri y el que todo el tiempo le pegan a los peores del país a la casta del sindicalismo, etcétera, llega un momento que no puede justificar el hambre de la gente. O sea, ya está. Estaba leyendo un artículo hoy que contaron 200.000 planes sociales, que despidieron 50.000 personas del Estado y lo hacen discursivamente como un trofeo, como si fuera la Champions League. Bueno, todo bien, listo, ya está. Lo hiciste, perfecto. Ahora hay que darle de comer a la gente. Hay que darle laburo a la gente. Esas personas no son un ganado. Son 200 personas que ya no tienen ingreso, más 50.000 personas que quedaron en la calle. Todo bien, listo. Es un trofeo. Ahora a esa gente hay que darle laburo. Y así, sucesivamente, vos subiste los impuestos, subiste la luz, subiste el gas, porque tenés que hacer un ajuste brutal, perfecto, todo bien. Pero la gente tiene que tener con qué poder pagarlo. Porque si no, esto termina en un estallido. Y no es un intento o una... Esto no es una apología de lo que pueda suceder. Si no, es una realidad. Vos tenés que subir la luz, perfecto, subíla. Pero era una herramienta para poder pagarla. Porque si no, ¿cómo se...? La gente va a llegar a un momento, como en una época, no sé si se acuerdan, que le iban a cortar la luz, le iban a cortar el gas y te esperaban pararte un fierrazo. Y esto va a llegar a un momento que, ¿qué? Le va a ir a cortar la luz, le va a ir a cortar el gas, a la gente que no lo pueda pagar. ¿Cómo va a ser? Es un tema. Y después vamos a pasar con el quilombo de los saqueos, porque la gente cuando no tenga para comer, no tenga laburo, no tenga para pagarlo. ¿Qué te pensás? ¿Que se va a quedar de brazos cruzados? Totalmente. Pablo, te agradecemos mucho estos minutos, esta entrevista aquí en Radio Rebelde. Ah, por favor, muchísimas gracias y a disposición.